El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar. Vacíos permanecen los puestos de vacunación habilitados en San Andrés de Tumaco contra el COVID-19, debido a que se terminaron los biológicos y hasta el momento el Ministerio de Salud no ha enviado nuevas vacunas. Estamos esperando que el Ministerio de Salud nos mande el biológico acá al Distrito de Tumaco para así poder iniciar con la jornada de vacunación a toda la población que está prevista. ¿Hace cuántos días se vive esta situación que no han llegado los biológicos? Estamos desde hace más de una semana ya en espera de eso, ya se reportó al Instituto Departamental de Nariño y pues estamos en espera de que el Ministerio de Salud pues avale, ordene pues el biológico al territorio. ¿Qué vacunas existen o hay pendientes para que la gente pueda tener esa ubicación y llegar a recibir su dosis? En estos momentos estamos aplicando lo que son las segundas dosis que están pendientes, aquellos usuarios que no han podido llegar y no han podido obtener el esquema completo como es el AstraZeneca segunda dosis, Sinovall segunda dosis y Pfizer para aquellas gestantes con 12 semanas de gestación y aquellos usuarios o jóvenes con comorbilidades dentro de 12 años de edad hasta 17 años. El gobierno precisamente hizo el anuncio este fin de semana de que ya los menores de edad podían llegar a vacunarse. ¿En otras ciudades hubo esa tensión? ¿En Tumaco llegaron esas dosis, esos biológicos? No, eso estamos en espera, ya la orden está, el lineamiento está, la orden por el ministerio ya está, estamos en espera de que nos llegue el biológico para así iniciar la jornada con esa población menor de 14 años. ¿En la zona rural la situación es igual o es aún más difícil? Es un poco difícil por la cultura pero igual nosotros utilizamos pues los métodos, incentivamos, motivamos a los usuarios para que reciban su biológico. Recibir nosotros pues recibimos una cantidad de biológico que nos dispensa pues obviamente la red de frío de la Secretaría de Salud pues puede despachar 500, puede despachar 1.000 hasta 2.000. Obviamente nosotros como S o como IPS vacunamos aproximadamente en el día 500, 600 dependiendo como esté la población porque la población a veces se pone reacia por las informaciones que reciben por medio de las redes sociales pero nosotros pues como IPS motivamos al personal y gestionamos y garantizamos de que es una vacuna segura. El charuco es una bebida tradicional de la costa pacífica nariense. En cada territorio tienen su propia fórmula mágica para la composición. Hoy en San Andrés de Tubaco se viene adelantando esta bebida dándole un nuevo toque, el cual ha sido convertido en crema de charuco. Tenemos el producto combinado con algunas frutas tropicales de nuestra región, especialmente el cacao. En este proceso hemos llegado a crear la crema de charuco que es una bebida muy suave, agradable y pues que deleita el paladar de todo aquel que lo prueba. Háblenos un poquito sobre la elaboración de la crema de charuco y cuántas personas se benefician en este momento de esta nueva microempresa. Pues ahorita esto es un producto familiar, pues mi familia estamos incluyendo en eso, en estos momentos estamos dándoles a algunas personas para que ellos también nos distribuyan, entonces pues ya hacen parte de este proceso y digamos estamos alrededor de unas 15 personas que se están beneficiando de este producto. ¿Qué decirle a la comunidad para que empiece a degustar esta crema de charuco? Pues decirle que es un producto de acá de la región, muy bueno, que aprovechen pues que está acá y que pues producto muy bueno, que lo disfruten. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues este lo pueden conseguir pues en la vereda de Tulmo, Río Mira, Consejo Comunitario Alto Mil y Frontera a los teléfonos 317-217-7505 y al 316-694-4673. Con la crema de charuco se espera que esta bebida tradicional esté en las mejores mesas y en los paladares más exigentes. Con la finalidad de evitar accidentes como el ocurrido en el mes de febrero, donde 14 personas perdieron la vida, entre ellas 7 menores de edad, la Armada Nacional, en compañía de empresas privadas, ha logrado la consecución de 100 chalecos salvavidas, los cuales fueron entregados a consejos comunitarios para así preservar la vida en el mar y en los ríos de los pasajeros. En nombre de las comunidades y de Recompás, es la organización que aglutina a los consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, queremos resaltar esa labor que se ha venido haciendo desde Armada y Capitanía. Hoy podemos decir que nuestros transportistas, nuestros marinos, están conscientes de que debemos formalizar nuestras embarcaciones, que debemos de transitar por el mar en condiciones seguras y que este es un proceso que toca que seguir educando a la comunidad. Pues fácilmente nos vamos a encontrar que de una a todas las embarcaciones van a tener todos los elementos requeridos, pero que en el trayecto de toda esta dinámica iremos acondicionando esos medios de transporte para que no tengamos esos inconvenientes. Y felicitar a la Capitanía porque de los compromisos que adquirió prácticamente está en un 90%. Esperemos que la señalización que se haga antes de finalizar este año. Agradecerles a todas y todos por estar hoy aquí. La Armada Nacional continúa realizando la campaña de entrega de chalecos salvavidas y recordando a los capitanes de toda embarcación de que deben portar todas las medidas de seguridad, especialmente chalecos salvavidas, y así evitar accidentes y pérdidas de vida. El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar.